Tengo 28 años y vivo en Hermosillo, Sonora, México. Oye, Pepe. ¿Te pareces a mí? Sí. ¡Ey! Oh, yo me parezco a ti, no sé. ¡Se pare yo a suavera, sin barba! A lo mejor con el sombrero nos parecemos, ¿no? Yo soy el mayor de tres hermanos y con el de en medio abrí una escuela. Se llama Música y Matemáticas, en donde enseño a los niños a tocar instrumentos como guitarra, piano, bajo y canto. Caparrito el amigo. ¡Gira! ¡Gira! Dos gotas de agua. A ver, ¿pone el sombrero? No le quede ni se más de con el sombrero. ¡Le doy mi paso! Desde que yo tenía 8 años, mis papás me metieron a clases de canto. Y desde entonces decidí que quería ser cantante. Y canto en distintos tipos de eventos, ya sea particulares, públicos. ¿Cuántos años tienes, viejo? Edad, tengo 28 años. Bueno, oye, pa. No has sido promocillo. Sí. Ok, sí fuiste, pero ¿qué estamos haciendo? Dile que si no ando por ahí de... ¿Cómo se llama su papá? Sergio. ¡Amigo, Sergio! No, no me prestes 500 balas. ¡Ay! ¡Esta vez! Viendo el programa de Tengo Talento, Mucho Talento en las redes sociales, decidí darme una oportunidad para ejercer mi profesión cantando. ¿Cuál vas a cantar, Pepi? Voy a cantar Mi Razón de Ser. ¡Vaya! Y con todo respeto, me gustaría dedicárselo a todas las damas hermosas y en especial a Ana Marga. Sí, sí, es tu hermano. Y estoy listo para demostrar que tengo talento, mucho talento. Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Y que me hace soñar, cada vez que me besa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. ¿Estás frustrado por algo? No. ¿O nervioso de algo? Poquito. ¿Por qué? Por usted. ¡Ay! ¡Dí que me voy a pedir a dedicársela y se la estaba cantando, hijo, esos ojos! ¡Ay, mi cielo! Me pusieron muy nerviosos. Igualito que sí es tu hermanito, ¿eh? Sí es tu hermanillo. Carnal, tiene mi paso.